¡Ale Leandro! ¡Ale Leandro! ¡Ale Leandro! No se nos lamenta, pero... Entonces... Es que no viste, no puede ser No, pero yo no explico ahí ¡Tenemos tres trozos! Así que estoy dejándome los pies No me he hecho yo los resúmenes juntos De lo que nos va uno Tengo que escribir y que... Yo voy a ir directo ¿Que? Tengo que hacer las dos maneras Primero con la rayita de los dos dos por la noche Tengo que hacer una tablita para este Que está en menudo Otra tablita para este Equipo de los cuatro y los cuatro ¿Vale? Y la tabla siempre me tiene que coger límites El huevo de los tres Y por debajo Y ya está Como siempre vale menos dos Menos dos Vale Aquí me coge los dos números Dos, tres Dos, menos cuatro, menos cuatro Tres, menos cuatro, menos cuatro ¿Qué número es? Tres, cuatro, tres Y aquí coge tres, cuatro Voy a coger uno más Una parábola Menos nueve, más tres, menos seis Entonces, este adjetivo es un Entonces, está claro Mirando esto nomás Y solamente es... Que en este caso es continuo Pero aquí no es continuo Uno menos dos Tres, menos dos Como está al igual aquí, esta está rellena Ahora lo otra es Dos menos dos 3-2 coincide. 3-1. Aquí, como no está al igual, en el otro lado, 3-6 es aquí. 4-3, esto ya se va al igual. Vale, que va a estar por acá. ¿Y si no vuelve o va a ser un poco más? Es una parábola. Es una parábola. Sí, espérate, el vértice es cero. Yo creo que es así. Es una parábola así. Pero aquí, no la coge aquí, la coge aquí. Y ahora, formalmente, el vértice es cero. Es continuar el vértice es continuo. En todo R, te voy a poner continuo. En todo R, todos números, salvo el R. Ahora te lo voy a poner formalmente. Y ahora, pues yo lo voy a poner. Hay que poner límite cuando aquí tienen dados por la izquierda. límite cuando aquí tienen dados por la derecha. F de 2. 2 por la izquierda. Menos 2. 2 por la derecha. 2-4. Menos 2. F de 2. Sería sustituirla aquí. Menos 2. Es continuo, así como los 3 coincides. Y ahora tengo que estudiar en el 3. 3 por la izquierda. Es por la derecha. F de 3. 3 por la izquierda. 3-4. Menos 1. Que es esto. 3 por la derecha. Menos 3 al cuadrado. 9 más 3. Menos 6. F de 3. Tiene que coincidir en todos los puntos. ¿Qué? El 3. El 3. En el 3. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4.